Tu número en un papel, recuerdos de una canción Tardes pretendiendo ver televisión Primero siente la piel y luego lo siente el corazón Volter a tu calle me hace ver que Recuerdo porque me enamoré, recuerdo lo que te enamoró Pero estoy amando porque muero por saber ¿Cómo estás? No sé por qué pero pese a los dos Moría de ganas de escuchar tu voz, se siente igual Nada cambió ¿Cómo estás? Sigues viviendo en el 506 ¿Dónde dejamos el primer amor? Con 16 todo cambió Recuerdo porque me enamoré, recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó porque se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Ayer jugamos a escondidas con otras intenciones Hoy te encuentro escondida en más de quince canciones ¿Y qué le voy a hacer si no te puedo ver? Es apenas normal que me den ganas de saber Si sigues yendo a Cartagena de vacaciones Si todavía le tienes miedo a los aviones ¿Y qué le voy a hacer si no te puedo ver? Es apenas normal que me den ganas de saber ¿Cómo estás? No sé por qué pero pensé en los dos Yo moría de ganas de escuchar tu voz Se siente igual, nada cambió ¿Cómo estás? Sigues viviendo en el quinientos seis Donde dejamos el primer amor Con dieciséis todo cambió Recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó por qué Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie vea Las balas perdidas Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Si me preguntan por ti ¡Oh! Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo, te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira, todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo, fingir que somos amigos, cuando no haya testigos, mi vida entera te daré Cuando nadie ve, cuando nadie ve, y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo, yo sueño contigo Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo, te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira, todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo, fingir que somos amigos, cuando no haya testigos, mi vida entera te daré, cuando nadie ve Oh, 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 oh No es cierto, no hay duda, que nadie ve Oh, 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 oh Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida ha soñado contigo, yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo, te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos bailan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptarte No eres fácil de olvidar Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Oh, sabiendo que tus besos matan Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez Otra vez, otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidará Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Yo sé Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Yo te recuerdo en mi voz Quédate una y otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Me pides que me vaya Pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla Para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende Yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente Que todo el amor duele Que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir No es por mí, es por ti Es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú Lo que me viste de problemas eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas y perdí A poste cruce había dos caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú No soy yo No soy yo No soy yo Porque tan crazy Hubiéramos iluminado party como Messi Tú tan selfie, yo tan empty Daría lo que tengo porque sea como antes Todas mis shortas, la camisa y los diamantes No aprendí a perder que la vida es cuello Pensando en todo, tú pensando en él Y si resulta ser que nos volvemos a ver Voy a gritar tu nombre y vas a saber Que eres tú La que me viste de problemas Eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas y perdí A poste cruce había dos caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú No soy yo 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 Cuando te vi sentí algo raro por dentro Una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar como se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Cuando te vi tuve un buen presentimiento De esos que llegan una vez en la vida Quiero tenerte aunque sea solo un momento Y si me dejas tal vez todos los días No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar como se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas No descansaré Solo quiero tenerte a mi lado Aquí a mi lado Ruego que mi voz Te demuestre lo que te he esperado Lo que te he esperado Antes de estar junto a ti Por toda la vida Quiero aprender a quererte Quiero estudiar como se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Quiero enseñarte Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas No, no, no Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas Hoy me pregunto ¿Qué será de ti? Te tuve cerca Y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar Lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono Sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y el no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales, un bolero Dos meses y me olvidaste Dos meses y me olvidaste Y ni siquiera me pensaste Un 29 de febrero Andan diciendo por la calle Que solo le desfiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste Tres de oro y un te quiero Dos consejos para darte Prefiero ser un cobarde Que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Cómo te atreves a volver? Me hiciste daño pero sigo vivo Contigo yo me acostumbré a perder Mi corazón funciona sin latir No, ¿cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Que tus cenizas convertí en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no Tú sigues siendo la prueba De que hay victorias que se pagan con dolor Que en el amor y en la guerra Todo vale Saltaste tú de primera Dejando un barco que al final nunca se hundió Yo me quedé en las sirenas Tú te ahogaste Yo ya me olvidé del nombre de tu perro Y de esa despedida en la estación Y aunque en mi dolor juré que aquí te espero Otra boca un beso me robó Y eso que tú tanto dices que te debo Se lo llevo Se lo llevo No vengas a cobrarme porque no te debo No te debo nada No te debo nada Ya entendí que no te quiero No te debo nada Y aunque te extrañé Ya ha pasado tanto tiempo No te debo nada 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 Y aunque te extrañé, ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque quien pegó primero no es siempre el que gana Yo intenté salvar todo este amor con hielo y se murió No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada Ya entendí que no te quiero, no te quiero nada Y aunque te extrañé, ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque quien pegó primero no es siempre el que gana También escondido quedó tu recuerdo que se perdió Y aunque yo guardé todo tu amor con hielo, ya se murió Maldita sea en las tres de la mañana Cuando a la puerta tu recuerdo llama Una parte de mí no va a dejarlo entrar Y la otra parte le abre la ventana No quiero escuchar esa canción No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega otra vez Porque un amor así solo llega una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito ven perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Miente y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega otra vez Porque un amor así solo llega una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Como un idiota Como un idiota Y aunque un amor así no llega otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota Y aunque un amor así no llega otra vez Como un idiota sigo buscando Para variar por fin hoy pienso en mí Aunque quiera tenerte Pero no soy tan fuerte Para superarte Porque me aferro que no fue un final Sino un alto en el cuento Un otro día lo intento Voy a recuperarte Y es que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte Por perdida Así que enamórate De alguien más Reemplázame Que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor ayúdame Con el dolor E ignórame Que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Dame una excusa para odiarte Porque yo no pude Jamás Jamás Enamórate de alguien más Lo más difícil Lo más difícil fue siempre luchar Contra lo inolvidable Contra un recuerdo amable De tu voz Y a lo mejor De alguien más De olvidarte De olvidarte De olvidarte De olvidarte Jamás Enamórate de alguien más De alguien más Así que enamórate de alguien más Reemplázame Que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor ayúdame Con el dolor e ignórame Que estaré mejor sin hablarte Sin hablarte Dame una excusa para odiarte Porque yo no mude jamás Enamórate de alguien más Recuerdo verte de perfil Perdona si no fui sutil Era verano y yo moría de sed Cuando te vi solo quise beber Beber de ti, de ti, de ti Emborracharme así de ti No hay trago que sepa tan bien Como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé Cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé Fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño Te dije, te amo Te he estado buscando por más de mil años Y no sé, no sé, no sé, no sé Si tú respondiste ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista Somos la prueba de que existe amor A primera vista No dejo de mirarte ni un segundo Cuando tú estás desaparece el mundo Mejores noches yo no creo que existan Y aunque me pido otra cerveza Solo me interesa beber de ti, de ti, de ti Emborracharme así de ti Porque no hay trago que sepa tan bien Como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé Cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé Fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño Te dije, te amo Te he estado buscando por más de mil años Y tú respondiste ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista Somos la prueba de que existe amor A primera vista Hoy somos la prueba de que dos extraños Con algo de suerte Con algo de suerte por más de mil años Se siguen diciendo ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista La historia no me Y aunque la gente a veces te resista La gente no me Como la prueba de que existe amor A primera vista Tú lloraste primero Y aunque llegué a arrepentirme Ya era tres meses muy tarde Pero seamos sinceros Yo no quería despedirme Y tú no querías olvidarme Estoy tan arrepentido Tan arrepentido Porque fui un cobarde Que por orgullo no está contigo Estoy tan arrepentido Tan arrepentido Yo sé que a ti Ya no te asusta con mi nombre Y de seguro no escondes Un suspiro si me ves Yo sé que a ti Te está fallando la memoria Que a lo peor nuestra historia Ya no cuelga de un tal vez Pero si todo sale bien Ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas Por lograr ante tus pies Y si te atreves a volver Te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé Yo nunca ocultaré que fue mi error Porque yo me hice el sordo con tu voz Y cuando me hizo falta ya no estaba No estaba Pensé que no había nada que perder Pero yo estaba ciego al no entender Que así perdí el derecho a tu mirada Estoy tan arrepentido Tan arrepentido Porque fui un cobarde Que por orgullo no está contigo Estoy tan arrepentido Tan arrepentido Yo sé que a ti Ya no te asustan con mi nombre Y de seguro no escondes Un suspiro si me ves Yo sé que a ti Te está fallando la memoria Que a lo peor nuestra historia Ya no cuelga de un tal vez Pero si todo sale bien Ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas Por rogarte tus pies Y si te atreves a volver Te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé Que nunca, nunca, nunca te olvidé Por ahorrarme aún te quiero No conté las cicatrices que iba a costar esperarte No, pero seamos sinceros Yo no quería despedirme y tú no querías olvidarme Yo sé que a ti Ya no te asustan con mi nombre Y de seguro no escondes Un suspiro si me ves Yo sé que a ti Te está fallando la memoria Y a lo peor nuestra historia Ya no cuelga de un tal vez Pero si todo sale bien Ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas Por rogar ante tus pies Y si te atreves a volver Te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé Sé que el instinto me intentó avisar Que conocerte tal vez no era lo mejor Que eres experta para enamorar Y no te importa cuántos caigan por error Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas Y aunque admito que quiero volverte a ver Presiento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones te entretienes Y cuando das el tuyo es de papel Presiento que serás de esos errores De esos que estoy dispuesto a cometer Presiento que te vas y ya no vienes Y olvido mis presentimientos Solo por volverte a ver Oh, 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 oh Solo por volverte a ver Oh, 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 oh Solo por volverte a ver Podré vivir sin escuchar tu voz Pero tal vez me mate la curiosidad Puedes negar que hay más gente lo son Pero en el fondo tú ya sabes la verdad Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas Y aunque admito que quiero volverte a ver Presiento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones te entretienes Y cuando das el tuyo es de papel Presiento que serás de esos errores Esos que estoy dispuesto a cometer Presiento que te vas y ya no vienes Y olvido mis presentimientos Solo por volverte a ver Oh, 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 oh Solo por volverte a ver Oh, 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 oh Solo por volverte a ver Y aunque no entienda la razón No puedo ocultar que te quiero No puedo ocultar que te quiero Oh, 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 oh Y sé que para mí es una obsesión Pero para ti es solo un juego Pero para ti es solo un juego Oh, 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 oh Y siento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder No, rompiendo corazones te entretienes Y cuando das el tuyo es de papel Pero el tuyo es de papel Presiento que serás de esos errores Esos que estoy dispuesto a cometer Presiento que te vas y ya no vienes Y olvido mis presentimientos Solo por volverte a ver Oh, 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 oh Solo por volverte a ver Oh, 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 oh Solo por volverte a ver Oh, 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 oh Solo por volverte a ver No hay más que hablar Ya no cabe una carta más sobre la mesa Y aunque nos pesa es la verdad Rompiste todo en mí Pero me acostumbré a nunca buscar las piezas que perdí Tú te quisiste y fui yo quien se quedó Si nadie te obligó Porque ahora vuelves a mi puerta Con la certeza de que sigue abierta Recuerda, fue tu decisión Montar tu vida en ese avión Tengo testigos Me convertiste en tu enemigo Si hay tantos peces en el mar Hoy por qué vuelves a buscar algo conmigo Si yo acepté no estar contigo Porque mientras tú Le dabas diez vueltas al mundo Yo malgastaba los segundos Dándome vueltas en la cama sin dormir Mientras tú Te ibas de fiesta en Barcelona Jugando a ser otra persona Yo no cambié, solo aprendí a vivir sin ti Dime por qué así de la nada me buscaste Si no he cambiado y soy el mismo que dejaste No hay más que hablar Ya no tiene sentido que me hagas promesas Que sé que no vas a cumplir Ya no vas a verme llorar Como la última vez que te vi Y aunque tú quieras insistir No queda nada más que hablar Tú te quisiste ir Fui yo quien se quedó Si nadie te obligó Porque ahora vuelves a mi puerta Con la certeza de que sigue abierta Recuerda fue tu decisión Montar tu vida en ese avión Tengo testigos Me convertiste en tu enemigo Si hay tantos peces en el mar Hoy por qué vuelves a buscar algo conmigo Si yo acepté no estar contigo Porque mientras tú Le dabas diez vueltas al mundo Yo me alcanzaba los segundos Dando mil vueltas en la cama sin dormir Mientras tú Te ibas de fiesta en Barcelona Jugando a ser otra persona Yo no cambié Solo aprendí a vivir sin ti Dime por qué así de la nada me buscaste Si no he cambiado Si no he cambiado Y soy el mismo que dejaste un día de enero Y aunque tú sabes que te quiero No quiero que me digas que te equivocaste Porque mientras tú Le dabas diez vueltas al mundo Yo me alcanzaba los segundos Dando mil vueltas en la cama sin dormir Mientras tú Te ibas de fiesta en Barcelona Jugando a ser otra persona Yo no cambié Solo aprendí a vivir sin ti Dime por qué así de la nada me buscaste Si no he cambiado Hoy soy el mismo que dejaste Hoy tu recuerdo me volvió a doler Hoy tu recuerdo me volvió a joder Y eso no me va Y eso no me va Salgo a la calle y empieza a llover Vamos de un mes viendo el amanecer Y eso no me va Y eso no me va a ser bien Porque también me hace falta resolver una inquietud Cómo se olvida tan fácil como me olvidaste tú Quiero volverte a llamar Y a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero cinco llamadas perdidas Cuatro cartas Tres heridas Dos, tres suerte Y una vida sin volver a verte Volví a la puerta de ese mismo hotel Otro coctel en ese mismo bar Solo para ver Si podía aguantarme pero Soy masoquista mirando tus fotos Quiero tomar hasta no poder ver Ya me cansé de brindar por nosotros Si tú no vas a volver Quiero volverte a llamar Que a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero cinco llamadas perdidas Cuatro cartas Tres heridas Y las dos de suerte Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver Que a una vida sin volver Quiero confesarte que ya tengo la certeza De que tu recuerdo vive adentro de mi piel Tengo un corazón que está perdiendo la cabeza Porque se dio cuenta que ha caído ante tus pies Busco algún pretexto para acercarme a tu lado Si me sale bien tal vez parezca accidental Por fin usaré todo el coraje que he guardado Para confesarte lo que nunca pude hablar Quiero convencerte Pero no quiero arriesgarme a perderte Y que te quieras ir Porque siempre que te miro Yo nunca sé muy bien qué decir Acuérdate de mí O si tu corazón busca algo nuevo O si quieres un beso en algún sueño O si quieres más noches en las que no te den ganas de dormir Acuérdate de mí Que para mí tú siempre vas primero Yo soy discreto pero igual te quiero Perdón si no he sabido Cómo hablarte de lo que siento por ti Acuérdate de mí Nunca he estado cerca de aprender cómo olvidarte Para ser honesto nunca lo quise intentar Vivo con la maldición de verte en todas partes Aunque al fin y al cabo me hace falta verte más Quiero convencerte Pero no quiero arriesgarme a perderte Y que te quieras ir Porque siempre que te miro Yo nunca sé muy bien qué decir Acuérdate de mí Por si tu corazón busca algún dueño O si quieres un beso en algún sueño O si quieres más noches en las que no te den ganas de dormir Acuérdate de mí Que para mí tú siempre vas primero Yo soy discreto pero igual te quiero Perdón si no he sabido Cómo hablarte de lo que siento por ti Acuérdate de mí Cuando alguien más te haya olvidado Yo me acordé de ti Siempre que estuve enamorado Si tú no estás amor Si tú no estás amor ¿Dónde me quedo yo? Acuérdate de mí Que yo por ti he sido un soldado Yo me acordé de ti En todas tus guerras del pasado Si tú no estás amor Si tú no estás amor ¿Dónde me quedo yo? Acuérdate de mí Por si tu corazón busca algún dueño O si quieres mil besos en un sueño O si quieres más noches en las que no te den ganas de dormir Acuérdate de mí No Que para mí tú siempre vas primero Para mí tú siempre irás Yo soy discreto pero igual te quiero Pero igual te quiero Perdón si no he sabido Cómo hablarte de lo que siento por ti Acuérdate de mí Acuérdate de mí Acuérdate de mí Acuérdate de mí Acuérdate de mí